marcador 11 16 favor lobos que es de color amarillo color azul guaucla abajo ahí está el que está impartiendo justicia dice hay un foul ahí es señores están enteros 50 y más están completos y felicidades a estos dos equipos que no les duele nada estar de que ya están equipo amarillo es lobos azules guaucla arriba lobo 16 11 está haciendo la ofensiva a lobos como se la tapan dice adónde vas paga tu pasaje número 4 lo bajan del camión ya se recupera el número 4 11 16 favor lobos de color amarillo buen encuentro ya es la final le quiere copiar a hugo sánchez aprender a tirar y sale el balón pero la ofensiva del equipo lobos que va arriba en el marcador recuerden que este es 50 años y más gracias banda por seguirnos esto apenas empieza la libre femenil libre varonil con tres refuerzos hay un tiempo fuera vamos a ver qué planean vamos a ver los que están impartiendo justicia aquí tenemos a los que están impartiendo justicia saluda vas todo terreno los demás están ahí la gente apenas está empezando a llegar ahí tenemos al equipo guaucla ahí regañándose bien 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 felicidades ahí tenemos a los que están impartiendo justicia a ver dice márcale échele échele señor échele ahí tenemos al equipo lobos planeando su ofensiva ya le echaron va sale vamos hay toda la gente saludo agostín sánchez estamos en guaucla en vivo llevándoles lo mejor del básquetbol nivel veterano 50 y más haciendo la ofensiva el número 11 de guaucla 4 3 falla ahí va el equipo lobos que es de color amarillo hace su ofensiva ahí va ahí va la recibe el 6 entra falla hay que mencionarlo el número 11 ya se les cachó la mano es familiar del equipo azul es primo hermano ahora juega con lobos 2 ajá se dan una pequeña caricia ahí pero no pasa nada hay 4.46 de tiempo el número 4 del equipo guaucla contra la buenas tardes chepo ya nos encontramos en guaucla transmitiendo en vivo el número 6 puro chavo ruco rifándose ahorita 50 años 50 años para arriba pero mi respeto están enteros los señores tira otro el 9 vaya a la guaucla a la guaucla dice a donde vas han metido tu boleto del metro y lo bajan el equipo amarillo gran final de finales guaucla contra lobos el equipo de guaucla marca el señor árbitro dice balón para lobos el equipo de lobos choca con un muro y lo regresa ahí tenemos al número 13 haciendo la ofensiva con la lucha de valor su compañero el número 9 intercepta bien este pase levanta la cara a mitad de gancho le da vuelta el valor hay un cambio el número 4 el número 4 del equipo azul el número 6 del equipo amarillo entra el número 0 y sale el 13 el número 6 del equipo amarillo contra el equipo contra el equipo pero 4 del equipo el número 5 ya están oyendo los hermanos se enfrentan el número 5 de San Perón de Coati y el número precisamente del equipo tigre refuerzo que solicitan ambas escuelas y que presentan sus mejores pases guaucla vaya el duelo de falladores ahorita no han anotado nadie ahí va el equipo lobos ahí va ahí va hay un foul hay un foul ahí ahí tenemos el marcador enfrente lobos lobos 16 que es de color amarillo guaucla 12 que es de color azul con 2 minutos de tiempo ahí tenemos 2 del número 11 del equipo lobos faltando 2 minutos de juego al tiempo de primera otro más falla de pucara lobos ¡aja! se la roban el equipo de guaucla ahí está guaucla de pucara de pucara de pucara de pucara hay una falla hay un cambio dice la porra que lo saquen por hacer ese pequeño falla marcador 17 a 12 a favor del equipo amarillo lobos y pusieron los árbitros de esa categoría para que no haya ventaja también el Dr. Flores 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 dos más del equipo lobos que se va arriba en el marcador 19 12 parece que este arroz ya se coció el 9 tira falla recupera el equipo lobos de nuevo esos parece que no han pasado los años por ellos se ven enteros hay un tiempo fuera hay un tiempo fuera solicitado por el equipo lobos amarillo el marcador 19 a 12 escorrido va a quedar 10 segundos aproximadamente escorrido es el equipo lobos que va arriba en el marcador 19 es 50 y más ahí tenemos al equipo guaucla que va abajo en el marcador 12 va a quedar 10 segundos de tiempo de esa gran final desde guaucla de jiménez oaxaca va a ser todo terreno directamente la ciudad de México va a ser todo terreno vamos 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 miren pues otro árbitro de esta edad por favor para que miren pues otro árbitro de la misma edad que es el equipo de la tecnología ahí tenemos y a través de el smartphone a través de el celular portátil ahí esta dos más del equipo los 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 la tecnología cada vez más nos sorprende termina este gran encuentro y se falla se dan el saludo deportivo ahí está el saludo de Ambas Escuadras, creo que sí todo un ejemplo ahí tenemos ya termina este encuentro saludan deportivamente buen juego 50 y más ahí tenemos a toda la banda apenas está llegando las gradas en unas dos horas más va a estar a reventar no se despegue de básquet todo terreno continuamos en un rato más gracias señores aquí vean los señores árbitros que hacen un trabajo difícil suerte señores échenle ganas vamos nos vemos continuamos en un rato más vamos a seguir la cancha vamos a seguir la cancha